Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, te damos la bienvenida a este nuevo video, en donde veremos cómo un alumno debe realizar la inscripción a exámenes por medio del Chihuarani. Para ello, ingresaremos al sistema y una vez aquí, daremos clic en la opción Inscripción a exámenes que se encuentra en el menú. A la izquierda se muestra un listado de materias a las cuales puede inscribirse para rendir el examen. Daremos clic en la materia al rendir. Para efectuar la inscripción, simplemente damos clic en el botón Inscribirse y se nos generará un comprobante. Por último, tenemos la opción de dar de baja la inscripción. Si damos clic en esta, se anulará la inscripción y se generará un comprobante de la baja. Si no cumplís con las condiciones necesarias, se te mostrará en pantalla la materia que debe tener aprobada para poder rendir la asignatura por la cual está realizando la inscripción. Hay que tener en cuenta que las mesas de exámenes con sus respectivos turnos serán informados a través de los medios de comunicación de la facultad y que la inscripción a un examen se realiza hasta tres días hábiles antes del examen. Por inconvenientes a la hora de inscribirse, debe comunicarse con sección alumnos. Espero que este video haya sido de su interés. Muchas gracias.